Muy buen domingo para todos queridos hermanos paz y bien buenos días hoy día del señor en la que comandamos siempre la resurrección de nuestro dios en la persona de jesucristo la segunda persona de la santísima trinidad meditamos hoy el mensaje que nos transmite el señor en este día tan especial como todos los domingos nos dice en la carta a los hebreos que corresponde a la liturgia de hoy hermanos todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados cristo en cambio después de ofrecer un único sacrificio por los pecados se sentó para siempre a la derecha de dios y se queda allí esperando a que ponga a sus enemigos como estrado de sus pies querido hermano y hermana jesús es el sacerdote por excelencia es aquel que no tiene necesidad como dice la carta a los hebreos de presentar sacrificios primero por sus propios pecados para luego ofrecer por los del pueblo él es el sacerdote perfecto puro sin mancha de pecado y por eso él mismo como sacerdote es la víctima que se ofrece al padre por la salvación del mundo qué gran regalo nos ha dado dios en su propio hijo qué gran mediador qué gran sumo sacerdote que se entrega todos los días por nuestra salvación en la saga de eucaristía en el pan y en el vino que son su cuerpo y su sangre y eso es lo que nosotros tenemos que vivenciar en nuestra fe como buenos cristianos católicos no dejemos de mirar la presencia real de cristo en la eucaristía él es el que se ofrece todos los días hacia el padre pero también se ofrece a nosotros para que sea nuestro alimento y tengamos vida y vida en abundancia te doy gracias señor por permitirme mirar el mundo con ojos llenos de amor que tú nos das permítese el paciente comprensivo y prudente con los que me encuentro incluso con aquellos que no me quieren bien que a veces me quieren poner trampas y te doy gracias señor por el día de hoy por ese día domingo en que comeramos siempre la resurrección de tu hijo te doy gracias por la vida por mi salud por mi familia por el pan que comparto en mi mesa por los alimentos por tu presencia y compañía de todos los días bendice y cuida de todos nosotros especialmente te pido por quien hoy necesita más de ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bien que los hermanos que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y como siempre recomendándonos a no olvidar de participar de la sagrada eucaristía juntos como familia y así tener el encuentro vivo con jesucristo en su palabra y también en el pan partido que tenga un buen domingo